La tripulación de la compañía G-Blue consideró que sus pantalones cortos eran inapropiados al ser demasiado cortos. A la joven no le quedó más remedio que comprarse unos pantalones de pijama para cubrir los suyos. Una aerolínea americana de bajo coste ha prohibido embarcar en un vuelo, que cubría el trayecto de Boston a Seattle, a una bailarina de burlesque que llevaba unos pantalones inapropiados. Maggi Maffin llevaba un jersey blanco, calcetines blancos que la llegaban hasta el muslo y unos pantalones cortos. A pesar de que había viajado con éxito desde Nueva York a Boston en un vuelo anterior, la tripulación de la compañía G-Blue consideró que sus pantalones cortos eran demasiado cortos. Su amiga, Moyin Fisak, ha publicado recientemente un mensaje en Facebook para quejarse de la decisión junto con un fotografía que muestra la parte delantera y trasera del vestuario de Maggi. Esto lo que llevaba puesto la semana pasada cuando G-Blue le dijo que vestía de manera inapropiada y no pudo abordar el vuelo de Boston a Seattle que había pagado, señalaba. Además, según recoge el diario The Sun, a la joven no le quedó más remedio que comprarse unos pantalones de pijama para cubrir los suyos, que le costaron casi 20 euros. Tras ponerse en contacto con la aerolínea, la joven ha conseguido que le devuelvan el dinero que se gastó en los otros pantalones y recibirá una indemnización de 179 euros. Maffin asegura que la compañía se disculpó, pero el piloto no. ¡Gracias! ¡Gracias!